¿Cómo que Mili se fue con Alborán? Me la llevas a dar a mí para mi banda. Ya sé. Lo que pasa. No me importa lo que pasa. Me importa lo que me pasa a mí, ¿ok? Cuidado conmigo. No, cuidado conmigo. Déjame de joder, por favor. Trabajé un montón. Hicimos fotos, vestuario, afiches, todo. No me gusta que me saquen el tiempo así a mí, ¿eh? No, yo te entiendo. Pero esta era una oportunidad muy importante para mí y ella no la podía retirar. Claro, a mí tampoco me puede rechazar. Además, me dieron su palabra. ¿Y la vamos a cumplir? Sí, por supuesto. Es más, mira, yo ya tengo y te quiero mostrar algunas personas que tengo pensadas para que te reemplacen. Pero vos, vos estás loca. ¿Cómo me vas a reemplazar a mí? No, 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 no a vos. A vos no. A Mili que te... No, 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 no. A Mili me la das a mí y que se la reemplacen a él, a Mili. ¿Ok? No. Ay, no vio. Eh, ¿qué te parece si te vas a relajar a tu casa, no? Y cuando tengo todo resuelto, yo te llamo y lo volvemos a comparar. ¡Me loca! Tengo dos shows en Zárate. Tengo la ciudad llena de afiches de Mili con su cara gigante. Ella tiene razón, si ella lo vio primero. Ay, no, faca, ¿no vas a comparar a Pablo Alborán con los set flags? Y es como hablar, no sé, caviar con una zanahoria. ¿Eso lo estás diciendo por mí? A ver si me entendés. No, si yo te entiendo. Te la hago corta. Sí, te entiendo perfectamente. No me entendés. Todavía no te dije nada. Ah, no, claro. Es cierto que... Si no me consigues a Mili, te vas a poner vos una careta de Mili y vas a subir vos al escenario a cantar. ¿Yo? Si yo no puedo cantar ni el arroz con leche. Berenita. Entonces, si vos no podés, que la reemplace a la chica que está afuera. Canta, ¿no? Ella... ¿Quién? ¿Mercedes? ¿Qué están hablando de mí? Y si dijo Mercedes, no van a estar hablando de mí. Mercedes no está en condiciones psicomotrices de subirse al escenario. Pobre. Bueno, entonces, que se ponga, no sé, un disfraz del solista. El chico... ¿Pues? ¿Yo? Parece una minita, ¿no? ¿Quién? Faca. Faca, faca. Ahí está, faca. Sí. Dame uno a mí. Yo te lo devuelvo enchuladísimo. Te digo que no te quedaría nada mal una pollerita, ¿eh? Total, la peluca ya la tenés. Ok. ¿Te la hago corta? Tomo la oficina, ¿ok? Este será mi lugar hasta que no me traigas a Mili y yo de acá. No me voy. Me encanta. No, eso no anda. Está desenchufada. Te vas a lastimar la cara. De acuerdo, Elie. De acuerdo, por favor. Tocá. Tocá algo. Victoria. Victoria. Sí, no sé qué hacer. Yo ya les diré que te fueran dos o tres veces, pero no presta la atención. Sí. Veo. A ver. Escuchame una cosa, flaca. Esto es un piquete rockero. Si no nos traen a Mili, no nos vamos de acá, ¿ok? ¿Te quedó claro? ¿No, loco? Sí. ¡Escuchame la voz! ¡Escuchame la voz! Mili, loca, venimos para acá. Es mi plata. Un modelo para armar, pero nunca para desarmar. ¡Cállame, rica! Estaba ahí. Me la placa de chapa, ¿sí? En mi placa. ¡Escuchame la voz!